La teoría de Kagami Sentimonstruo se vuelve real Una nueva revelación nos dice de que hay 3 Sentimonstruos activos en Miraculous Ladybug Y no solo eso, ya que al parecer, según las últimas revelaciones habrían hasta más de 3 ¿Kagami es un Sentimonstruo? ¿Es por eso que su mamá ayuda a Gabriel? Entérate de todo esto y más en este video Tráete las papitas que ya vamos a comenzar Púchale play a la intro Noticias desde Francia Recientemente se llevó a cabo en este país el Japan Tour Festival Y el equipo de Miraculous estuvo presente dando detalles super jugosos sobre el futuro de la serie Y aquí te damos un breve resumen para que lo sepas todo sin salir de casita Los 3 Sentimonstruos que no fueron 3 Comenzando con una de las más controversiales Los escritores de la serie dijeron en conferencia que había actualmente 3 Sentimonstruos activos Dando vueltas por la serie Sí, así, caminando por ahí como si no fuera problema de nadie El mundo se volvió loco O tal vez fui yo Esto obviamente trajo la atención de muchos fans Porque medio fandom estuvo conjeturando sobre la identidad de esos 3 personajes Obviamente reconfirmando las sospechas que tenemos sobre Adrian y Félix Eso no es un secreto Esto es algo que ya todo el mundo sabe Adrian y Félix son Sentimonstruos Sin embargo, algo que nadie esperaba era que hubieran otro Sentimonstruo más Esto no se puede poner peor Ahora, la teoría salió a la luz ¿Kagami podría ser un Sentimonstruo? Me temo que esa pesadilla aún no ha terminado Es por eso que su mamá, Tomoe, está ayudando a Gabriel con todo el asunto de los anillos Tiempo de terminar con los secretos ¿Es porque ella tampoco quiere que lo venzan Porque también quiere que su hija se vuelva real? ¡Alto! Todo esto se arregló el día de ayer Ya que la confirmación fue en realidad un malentendido en la traducción de esta conferencia Ya que los escritores dijeron que desde la cuarta temporada Ya hemos visto muchos Sentimonstruos Así que podemos decir que en realidad hay más de 3 Sentimonstruos en la serie Pero, ah, sigo sin entender Dejando la información muy vaga Esto no cierra el mundo a solo 3 Y no quiere decir que tengan siquiera forma humana Sobre todo al ser más de 3 Es imposible adivinar quién los creó, ni cuándo, ni quiénes son, ni qué forma tienen Así que por ahora queda como que en el limbo No sabemos si se referían a los Sentimonstruos anteriores O realmente nos spoilearon sobre un nuevo Sentimonstruo en la serie Y simplemente dijeron lo otro para despistarnos Ya veremos qué pasará Aclaraciones sobre las 12 temporadas confirmadas Otra de las declaraciones que han tenido a todos activos en internet Teorizando y riéndonos como focas en Twitter Ha sido la mal traducida frase de que habrá 12 temporadas de Miraculous Ladybug Y que pues, tendremos que pedirle a las enfermeras del asilo que nos prendan la tele para ver los estrenos No sentí nada, solo vergüenza Ya que en realidad lo que el equipo realmente quiso decir Es que tienen tantas ideas como para llegar a las 12 temporadas No necesariamente planes para hacerlas Pues hasta el momento solo tienen luz verde para llegar hasta la séptima temporada y ya Antes de seguir con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita Para que no te pierdas las últimas noticias, spoilers y secretos suculentos de Miraculous Ladybug Ah sí, puedes seguirme también en mis redes sociales Ahora sí, continuemos El anuncio salió simplemente del comentario de que hay muchas ideas por explorar dentro del mundo de Miraculous Pero una vez que los personajes terminen de contar lo que los escritores tienen que contar Se detendrían Y dentro de esta misma línea, también explicaron que la temporada 6 sigue en proceso de escritura Pues quieren hacerla que sea aún mejor que la quinta Y para eso, obviamente, se necesita tiempo Además, aclararon que no habrá musicales dentro de las próximas temporadas Así que no importa lo que te haya dicho tu amiguita Anita La serie se mantendrá sin interrupciones musicales estilo especial de navidad Aunque también señalaron que esto no significa que los personajes no lleguen a cantar una que otra canción Mientras tanto, en lo que a los especiales se refiere Confirmaron que el especial de Brasil está todavía en producción Pero que han progresado bastante en él Así que aunque no tengamos aún una fecha tentativa en este especial Podemos suponer que no debe faltar tanto para poder verlo en pantalla Ah, después de todo, nada está perdido Así como la película que sí nos juritan que saldrá para finales de este año Aunque no estoy seguro si creerlo o no Hay algo que no me gusta Miraculous y Guardianes Y por el lado mágico, el equipo de Miraculous declaró varios detallitos que pueden cambiar muchas cosas para el futuro Como la noticia de que el Miraculous del Pavo Real seguirá teniendo relevancia en la próxima temporada Y aunque no lo dijeron, es muy posible que esto tenga que ver con Félix haciendo de las suyas Y llevando a cabo su misterioso plan Aunque siempre puede ser que alguien más lo tenga Y los más de 3 sentimonstruos se conviertan en un ejército Además, nos dijeron que Gabriel seguirá apareciendo después de la quinta temporada Aunque las condiciones de cómo aparezca, si redimido o en la cárcel, aún son un misterio Ni si es que aún seguirá siendo el villano Ni qué papel jugará en la sexta y séptima temporada Por otro lado, aclararon que todos los guardianes que se encontraban en el templo del Tíbet Han sido reubicados a locaciones misteriosas Por lo que sí, muy posiblemente el guardián que vimos en el especial de Nueva York Fuera uno de ellos Lo que me hace dudar de a dónde fue exactamente Suhan cuando dijo que iba por refuerzos Drama en la escuela Y en su querida sección de detalles que nadie preguntó, pero es bueno saberlo En realidad, alguien sí preguntó por qué es un panel... Ok, bueno Descubrimos que el personaje nuevo que vimos en la temporada 4 La científica que revive dinosaurios Y vimos en el capítulo de Rocketeer y Hak-Sang, An-Jin Tzu-Sang formará parte dentro de la escuela François Dupin como una nueva maestra de ciencias Pues buscaban un científico menos estricto y más enfocado Noticia que no debe tener muy contenta la señorita Mendeleev Actual maestra de ciencias y que nos puede dar un indicio de la nueva comodización para ella Además de eso, también comentaron que pronto veremos a la pareja de la señorita Bustier Aunque hicieron el comentario de que no necesariamente es su esposo Solo su pareja Y no tendría esposo, sino tal vez esposa o simplemente una novia Ya que de hecho en inglés se entiende mucho mejor este guiño que nos dieron los creadores Por lo que sí, créame, al parecer se trata de que tienen una pareja Pero mujer Lo cual está chido, ya que sabemos de que Miraculous Ladybug promueve mucho la representación en la serie Y está chido porque son personajes totalmente nuevos Y que tengan ese trasfondo está muy genial Solo espero que no la reemplacen permanentemente Debido a que obviamente va a dar a luz y por un tiempo me imagino que no la veremos Y bueno, eso fueron todo por las noticias de hoy Espero que las hayan disfrutado y todavía ha quedado mucho más claro En mi país está siendo un frío horrible Y últimamente me ha vuelto a doler la garganta Así que por eso no he estado streameando mucho Mañana voy a ir al médico y pues vamos a ver qué me dice Para ver si me solucionan el problema del mal de la garganta Ya que no me permite grabar con, pues, las ganas que siempre tengo Ya saben, tomen aguita y den ejercicio Y nos vemos en el siguiente video Los quiero, bye bye Hasta luego ¿Me estás diciendo que Fangirl se volvió VTuber? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!